Y cuando todo queda en el olvido, duele amar a la persona equivocada, la que siempre te dijo que te amaba. Duele amar sin ser amado, pero duele amar, pero duele más... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, ya se me dijo. No, ya se me dijo. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, déjalo, pero échele. Ah, ok. Y eso, se lo, se lo, se lo vea diciendo en la cara. Paralí, por favor, ¿verdad? Ay, por qué. Paralí. Y voltea, y voltea, eh. Ándale, que se acalió. Duele amar cuando no hay esto respondido y cuando todo queda en el olvido. Duele amar a la persona equivocada, ya que no se te dice que te amaba. Duele amar sin ser amado, pero duele más que dar abandonado. Por eso y por muchas otras cosas más, ¿verdad que duele amar? No.